Bueno, 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 amiguetes, bienvenidos una vez más al canal de mi vida en moto Hoy, reparando los plásticos de la África Twin El pasado fin de semana en la Contrefen se me cayó la moto Se me cayó la moto de la forma más tonta, pero se cayó Fui a subirla al caballete y nada, estaba lloviendo y tal No llevaba unos zapatos de estos tipo All Star Entonces me patinó el pie y total, la conclusión fue que cayó la moto No se hizo nada, las defensas aguantaron bien, pero le han quedado aquí A ver si se ve, unos pequeños rasguños, ¿vale? En las defensas, ahí está, tiene unos pequeños rasguños Lo peor que yo creo que le pasó, fue aquí en la maneta Que la maneta la voy a desmontar, ¿vale? Y... Y bueno, la voy a intentar restaurar entera Creo que es bastante sencillo O sea que lo probaremos Y también apoyo aquí, porque lleva la maleta Apoyo en la maleta Que ahí se ve, esta maleta también la voy a intentar restaurar Entonces... Nada más, ¿eh? No le pasó nada más Ahí... Esto sí creo que es mierda, sí Y nada Vamos a... Lo primero que voy a hacer Que esto, nada, pues La voy a repasar un poco de pintura Que me compré una... Voy a limpiarlo bien, la voy a repasar un poco de pintura Lo que es esto, más que nada Para que no se oxide Porque realmente ya veis que tener no tiene nada He limpiado bien la superficie Y noto que hay un pequeño rayonín aquí Otro rayón aquí Otro en el acople ahí Otro ahí Y otro ahí He escogido estos pinceles que venden en... En Orauto La verdad me parecieron caros Pero no tenía... No tenía gana de ponerme... De ponerme a buscar Con lo cual, este mismo Y al final es como un esmalte de uñas, yo creo Voy a darle el primero por aquí abajo Para que no se note mucho Con poca pintura Vale Esto es más que nada Para que no se oxide Son cosas que pasan Nada, queda perfecto Es que no se nota en nada O sea que me estoy contento con la compra Aunque me haya resultado caro Esto me dura pues para toda la vida de la moto Prácticamente Para toda la vida El siguiente paso va a ser quitar la maneta Que casi es lo que más afectado está Y lo que realmente es objeto de este tutorial Que es como reparar plásticos en una moto ¿Vale? Entonces Vamos a quitarlo Venga Vale Ya desmonté el cubre de puños Se pueden ver que tiene algún otro golpe A ver No pasaría nada porque quedase ahí, ¿no? Pero... Pero bueno Joder La moto es nuevina Pues me da rabia Entonces Lo primero que voy a hacer Va a ser limpiarlo bien, bien Venga Voy a limpiarlo Bueno, ya he limpio la pieza ¿Vale? Y ahora Con un cúter Todas estas imperfecciones que tiene Las vamos a ir raspando Poco a poco, ¿vale? Bueno, vale Quitamos la cuchilla entera Para cogerla Mejor Y se trata de ir Rallándolo Sin miedo Porque Total Más de lo que está No va a rayar, ¿no? Llegamos largos Vale Llegamos largos Hasta que desaparezca Hasta que desaparezca La hendidura de Del golpe Mientras tengamos plástico Tendremos esperanza Tendremos esperanza Tendremos esperanza Tendremos hopeful Son pasaditas suaves, ¿vale? Hasta que se quiten las rebabas. Son pasaditas suaves hasta que se quiten las rebabas que tiene. Esto ya prácticamente está. Unas que tenía por aquí también. Bien. Vale. A ver, vamos a darle otro poquito por aquí. Que por aquí todavía tiene algún golpe. Si haces más fuerza, pues lógicamente marca más. Vale. Pero es mejor. Paciencia. Paciencia. Y ya vendrá. Paciencia y poco a poco. O sea, las prisas en estas cosas no son buenas consejeras, ¿vale? Lo bueno que si te equivocas, si le das un tajo, como tiene más plástico, lo puedes recuperar. Una vez que le quite así las rebabas, todo lo que pude, que ya con esto ya casi está bien, lo que pasa es que le quedan unos rayoninos. Pues entonces le voy a dar con esta lija, despacín. Despacín. Es una lija de 500. Lo mojamos. ¿Vale? Lo mojamos. Y yo creo que mojándolo estamos rayando la perfección. Voy a coger un trapo. Perfecto. 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 Perfecto, perfecto. Vamos a ir mojándolo. Nada, ahí me quedó. Le quedó aquí un... Joder, pues es que no se ve, tío. Entonces paso. Pero mira, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a pasar a esta otra zona. Vamos a pasar a esta otra zona, ¿verdad? Entonces, mojamos la lija. Y vamos llevándole. Haciéndole la figurita. Terminando de pulir las esquinas que quedaron. Hay que coger bien la pieza. Venga, y limpiar para ver el resultado. Aquí todavía queda más trabajo. Aquí queda más trabajo. O sea que... Venga. Vamos a ir primero a esta zona. Pero vaya, queda como si fuera... Pues como lo que... Lo que tiene, más o menos. Ahí. Ahí. No hay que tener miedo a hacer niapas. No hay que tener miedo a hacer niapas. No hay que tener miedo a hacer niapas. Meca, 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 tío. Es que está... De champion, tío. Pero champion total, eh. Lo digo en serio. Ya sabéis yo, que si me salen las cosas mal, lo digo. Pero vaya. Que si salen bien... Dijo, joder. Esto fue porque allí cuando cayó la lecho... Me dijo... Ah, eso no es nada, hombre. Eso le das ahí... Con un poco de... No sé de qué me dijo. Dice... Ah, con calor. Me dijo, le das un poco con calor... Y te queda reparado. Y te queda reparado. Entonces estuve investigando... Y es cierto que con calor, pero depende del tipo de plástico... Eso es para recuperar... ¿Sabes? O sea, para recuperar el color de ciertos plásticos... Con calor vale. Que eso a ver si me deja un colega, Chester... La moto... Porque la de él... La de él, este... Tiene unos plásticos muy, muy envejecidos... Que ya se lo dije alguna vez... Ojo, ¿cómo tienes estos plásticos tan mal? Entonces a ver si me la deja un día... Le paso, mira, pruebo una de Uvil... Hago un vídeo... Una videoprueba de la de Uvil... Aunque es vieja, pero da igual... Porque... Es un modón... Esa moto es una moto... Cojonuda para viajar... Y a su vez... Me la deja un fin de semana, así eso... Y en el fin de semana le recupero todos los plásticos... A ver... Habrá que mirar si con calor van esos... ¿Sabes? Eso hay que mirarlo, hay que tener cuidado... Eso lo mejor es probar en una zona pequeñaja... Eso pruebas en una zona chiquitina... Y miras a ver si... Si le afecta mucho el calor... Si no le afecta... Si sale el color... Si no sale... Si no, la solución definitiva es coger... Pintarlo y ya está... Lo desmontas... Lo limpias bien limpio... Y lo pintas a spray... Ya está por culo... Se acabó la historia... Bueno, pues los efectos de la caída me parece que van a quedar minimizados a nada... A nada directamente... Porque es que no se ve... No se ve... No se aprecia... No se aprecia... Yo creo que casi casi lo voy a dar ya para terminar... Me he pegado... Mira, eh... No sé... Es que... Cuesta verlo... A ver si te fijas... Todavía puedes ver ahí... Alguna marca y tal... Vamos a rascar un poco más... Venga... Todavía se ve un poco... ¡Tiri! ¡Se ve un poco! Bueno, como se ve un poco... Vamos a dar ahí un poco más de madera... ¡Venga! Dentro de... Tres o cuatro días cuando se haga campo... Volverá igual... Pero... Pero mira... De paso aprovecho que tengo el micrófono jodido... Y hago el... El vídeo... Ya está... Nada, yo creo que casi se queda, eh... Yo creo que sí se queda, sí... Es que está... Pues está perfecto... O sea, tú no ves... Es que... O sea... Es que esto ya es que hay que fijarse mucho, 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 mucho... O sea... Por aquí no está tocado... ¿Qué diferencia ves entre esto... Y es... Ninguna, ¿no? Ninguna... Con última es mierda que el otro... Voy a pulirlo un poco... A ver... Esto se va a quedar así, tronco... Esto se va a quedar así... Voy a sacar a la... Que...